Por favor, apaguen sus celulares y conecten sus auriculares. Esto es... Basta True Story 4. Ahora en 3D. El 2010 tuvo mucho amor en Basta de Todo. El amor de un hombre a una mujer. De un hijo a su madre. De un hincha a su equipo. De un policía a la pizza, de un travesti a cabecear un córner. Un travesti a cabecear un córner. ¿Sabes qué amor? ¿Sabes qué amor? Eso es amor. Vos no entendés nada de amor. Mejor escuchá esto. En dueño de muchas peleas. Tres hombres en una tarde cualquiera. Te harán creer de nuevo en el amor. Imposible. Sí, una vida maravillosa y atractiva como otras que no... Que no vale la pena. Con Esther Feldman como la doctora amor. Vicentico como un hombre romántico. Y ahí nunca más nos separamos. Y Gilla Murano como la amante de ella. El japonés que estaba como presidente ahí. ¿De Perú? ¿Fujimori? El japonés común y silvestre. Cosita loca llamada amor. ¡Ay, cosita! Decirlo de otra vez. I will try to fix you. Basta de todo. No seas responsable de las denuncias que Gilla Murano hizo en esta película. A ver si entendemos. Básicamente, Basta de todo es un programa hecho con amor. Nos gusta que nos quieran y también nos gusta querer. Pero ojo, amor del bueno. Es el que no tiene fronteras. El cariño de la gente es un mimo cada día. Amor de esos fuertes. Esos que andan a empatear, emplacar a la mierda y decir... ¡Quiero ser libre! Vení, vení. ¿A dónde vas? Uno que se enamora fácilmente es Rafa. Con ustedes el cómo se llama la reflexión de Juan Carlos Bustáquio. Sí, le quería decir que me estoy conocido con una chica. No es una reflexión, pero siga adelante. No, no, no. Estamos muy interesados. Escúchame, con la que fuiste a tomar una cabeza. Es la misma. ¿Cuánto habían pagado esa vez? Treinta y tres pesos todos. Yo puse veinte y ella puso diez. Y faltan tres mangos. Y no, y puse doce pesos. Doce pesos. Falta un mango. ¿Vos pusiste veintidós y ella diez? No, yo, ella, yo, ella puso diez pesos. Sí. Y yo puse veintidós pesos. Falta un peso. En vez de frotir, el mozo le desconté un pesito. El mozo le dio un manito a Rafa. Mejor dicho, una mina maravillosa que, como otras que... Es bien adjetivada. Sí, una mina maravillosa y atractiva como otras que no valen ni la pena. Están evitando remarcar lo que está diciendo Rafa. Rafa está enamorado. Una mujer maravillosa. Sí. ¿Qué edad tiene esta mujer maravillosa? Veintidós años. Bien, Rafa. Ella es jujeña. ¿Qué jujeña se llama? Los padres que viven en jujeña, en San Pedro de Jujuy. ¿En Jujuy nació ella? San Pedro de Jujuy. ¿San Salvador no será? San Salvador de Jujuy. Con la misma convicción, te digo. San Pedro de Jujuy que salta al barro de Jujuy. Sí. Con la misma convicción. Perfecto. Escúcheme. Sí. ¿A qué edad vino de Jujuy con la valija llena de sueño? Hace siete años que está acá. Se vino con una salida laboral. Se vino con una salida laboral. Se vino con una salida laboral. ¿Por qué se vino? Con una salida laboral. Me gustaría que me cuentes alguna declaración de ella que te hace a vos pensar que es recíproco el amor que hay. Bueno, ella después de todo me pagó todo. Me pagó. Un speak con Volca que me invitó. ¿Puede ser buscando una pareja o un filantro? Bueno, pero le estoy preguntando, ¿qué gesto le hacía creer de que era mutuo? Porque Rafa yo lo veo, me voy a separar en sílabas como Jujuy. Enamorado. ¿Es una de las que besaste en la fiesta del ochentoso? Sí. Muy bien, Rafa. Muy bien. Me pone muy contento. Viene mañana de mar... Por favor, bufete. Por favor. Viene mañana de mar de plata. Viene mañana de plata porque fue a visitar a los tíos. Ayer los mensajeamos, por mensaje de texto, hablé con ella el viernes, que la llamé de mi asistente personal, Alfredo Alonso, desde la ciudad de Caballito. A mar de plata. Y... Ella que dice, qué lindo que me llamaste o... ¿Quién sos? Me llamó y la llamé, le dice, hola. Y le dije, abramos durante todo el... abramos por teléfono y abramos 10, 15 minutos. ¿La vas a ir a recibir al retiro mañana? Eh... Linda sorpresa le da si vas a hacer. Yo creo que... Por los jazmines, esperaba con los jazmines. Sí. El problema de Rafa son los métodos de seducción. A veces como que le pide el camino. Sí. Antes de ir a la pausa quiero devolver una cédula. Tiene una cédula en la mano para completar el humor. ¿De quién es? Es de... Rosario Román. No, está todo con R. Pero coge, le encontré a suena en el piso y le dijera Rosario Román. Sí. Pero me da bronca. Sí, se la encontré en el boliche de Quilmes de un jefe. Es hombre o mujer? Es mujer. Vive en San Francisco Solano. ¿Y yo? Es en... Vive en el partido de Quilmes. Y bueno, que la pasa a buscar a... A recesión de la radio. ¿A dónde? No entremos en recesión. Que vaya a tu casa. Posadas y Villegas. Posadas, ¿cuánto es tu casa? Bueno, si la tengo que devolver a domicilio es censurada. A ver, déjame ver la foto. ¿Y por qué no? No, no, que vaya ella a tu domicilio. Pero me parece una zona media peligrosa, bastante peligrosa. No. No, ¿por qué decís eso? Si no lo conocés... Más o menos. ¿Y por qué no? En 1991. 19 años. 19 años. Parece bastante bonita. Rosario Ailén. Que vaya a tu casa. Bueno, estuve con ella el sábado. Ah. Con ella... Ah, le apagaste la... ¿Le robaste la billetera? No, me lo devolvió una de las... ¿Por qué a vos? De las camareras. ¿Por qué se lo devolvió a vos? De las camareras. Porque fue la minita con la que estuvo hablando. De el jefe. Nueva táctica de seducción. La Fana... La Fana de Antón. No, no, se le cayó al piso. No está donde pensar llegar. Hay algo que no entiendo. Si una persona pierde algo en un lugar, la persona que lo encuentra lo deja en ese lugar, no se lo da a otro comenzar. Pero estuvo hablando con ella. Estuvo hablando con ella. ¿Vos estés hablando con la que perdió en la celda? Estaba buena, estaba buena. Me lo fue a devolver la camarera. A vos no. Sí, eso ya entendimos. ¿Estaba buena? Estaba buena, sí. ¿Buenos pequios? Sí. A vos te gustan los pequios. No, no, más o menos, más o menos. Pero con esto ya te sacás chances. Pero perdón. ¿Escucha la radio? Sí, me conoces y escucho la radio, sí. Y ya está, entonces tiene que aparecer para buscar el documento. Vamos a hacer una tanda. En minutos, Rafa, continuamos con esta novela que es espectacular. Realmente cuando te gusta una mina, pero está el corazón en juego, no es fácil para ninguno. Pero algunos tienen la fórmula y Vicentico es uno de ellos. El señor es Vicentico. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Matías, ¿cómo le vamos? Vicentico. ¿A Valeria la conoces en Mil Boomerangs? Sí, sí, nos conocimos en unos ensayos para la película. Tuvimos dos meses en un convento en medio del campo. Pegamos sonda y vivíamos todo el día juntos. Había una moto y yo la llevaba en la moto. Íbamos con la moto por el campo y el atardecer, el amanecer, el anochecer, el atardecer, el amanecer. Enamoramiento. Enamoramiento total, pero cero besos, nada. Yo no me animaba y yo no se animaba. Eso es lo que me animaba. No me animaba. Intentamos, tipo, por ejemplo, uy, se me cayó esto. Y ella también decía, me parece que vi un ovni y me dejó una vez la ridícula, ¿viste? Y me rozaba como por acá. Último día, el último día se termina la película. Por Dios, estamos los dos, tipo, ¿qué hago? Y a la noche, a la noche no aguanto más, no aguanto más. Y me voy caminando por el pasillo y le golpeo la posta y le digo, che, ¿no querés venir a mi cuarto? Entonces se vino al cuarto y nos tiramos los dos de la cama así y no hacíamos nada. Hasta que en un momento nos dimos un beso y ahí pata el pufete, sí. Y ahí nunca más nos separamos. Nos gustan las películas de amor que nos muestran parejas felices caminando de la mano por la playa. Envastas las películas de amor son un poco más complicadas. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿A qué se dedica? Estoy desempleado en ese momento. ¿Y antes? Estaba trabajando en un hostel. ¿Y por qué lo echaron, Alejandrito? Porque me enamoré de la otra recepcionista. ¡Bien! Yo estaba en pareja en ese momento también. Con una colombiana que había conocido en ese hostel. Y tres días después la ciudad de ir a mi casa. Un error, porque vos no la podés sacar. Tuve cuatro meses de irme con él. ¿Cuatro meses? ¿Pero cómo le dijiste? Mira, mi amor, tienes que irte de mi casa. ¿Cómo le dijiste que se vaya? Se lo planteé y terminamos así, con onda de golpes. ¿Pero le pegaste una mina? No, no le pegué, pero me tuve que defender porque me iba a matar. ¿Quién te iba a perder el cártel de Medellín? ¿Qué está haciendo? No, ella, ella. Me revolvió un montón de cosas. Me hizo a tirar cosas por la ventana. ¿Hay un forcejeo? Para mí, hubo un cachetazo mano abierta. Sí, hubo un cachetazo. No. Ahí está. No. Tuve que aplicar una paralítica. No te rías. No, no me río. No, pero ¿cómo le va a dar...? La paralítica. Fue rodilla. Rodilla muslo. Contra muslo. No, no, porque puede ser puño a hombro. No, puño contra muslo. No, eso es grave. No, señor. ¿Qué edad tiene la bonita colombiana que enamoróse de usted? 24. Después siguió y un día vino acá, golpeó en la puerta a la casa de mis viejos. Estuve que le llamaba a la policía. ¿Estás arrepentido? Eh, no. No, ¿por qué? Porque le pegaste una mina. Te peleaste con varios amigos por la colombiana. También, en una larga historia. ¿A tortazos también? No, no, no. Con los hombres no te viva. Bueno, tiene que un imagen de golpeador. Sí. Y le pegaste una mina, la verdad, y mucho no estás arrepentido. La verdad, pegarle una mina es medio indefendible. ¿Qué querés que te diga? Por acá alguno dice que la justicia debería ser y demás. Esperemos que consiga un trabajo y que aprendas a amar. Sí, no, sí, soy muy buen amante, pero... Pero amar significa respetar también las diferencias, bancarte en el otro, otra cosa. Ya que pega tanto peso. No, no. Terminemos la situación acá, señor. Es una cosa así... Está torgelón escuchando. Bueno, Alejandro, le mando un gran abrazo, lo mejor para vos, ¿eh? Que te vaya bien. Bueno, Mati, te admiro mucho, ¿eh? Bueno, gracias, loco. No, no, corte. No, no, que le vaya bien. Lo voy a terminar pegando a los otros. Un depresivo le dice... No es depresivo. Está deprimido, no pegamos. No está deprimido. Se pega. Es un golpeador. Es un depresivo. Bueno, también. Es un golpeador. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Lorena. ¿De dónde eres? De Bogotá. No mire que Lorena es... Es la que fue novia del recepcionista del hostel. Sí. Y se la llevó a vivir a la casa. Y él no sabía cómo echarla y hubo escenas de violencia. Entre otras cosas, una paralítica al muslo. Exactamente. Bueno, en realidad lo conocí y pasaron 10 días desde que me fuera con él. O sea, no fueron 3. Me dijo, Lore, si no consigues nada de donde vivir, pues está bien. Yo vivo solo, que se puede esperar. Y no fue a los 4 meses que nos separamos. Vivimos un año entero. Pero hubo violencia, ¿no? En realidad, le dije que bueno, que yo me iba, que estaba todo bien, pero que no tenía que esperar hasta cagarme con la otra. Por favor, está al aire. La palabra está bien. La palabra está bien. Estábamos recreando un momento. ¿Y él qué le dijo? Estábamos peleando y de repente él perdió el control porque empezó a botar la ropa por la ventana. No fui yo, fui él. ¿Quién habla? ¿Vos, perdón? ¿Y quién? ¿Tienes otro argentino? ¿Hay otro atorrante? Estoy con él acá. ¿Perdón? No, ¿está Alejandro ahí? Sí. No, estamos de joda. Y pará, ¿tuvieron sexo en estas últimas dos personas? Sí. ¿Lo están teniendo ahora mientras hablas? Pásamelo. Nos preocupamos por un caso de violencia doméstica. Vamos a hablar con la mira, pero la mira no cuenta mucho una historia de golpes y encima el nieto le estaba dándole murra hace minutos. ¿Cómo se explica esto? Sos el más atorrante que conozco. Estás con ella sufriendo porque te dejó la otra encima. Una cosa increíble. Devolvenos a Lorena, por favor. Dale, te la paso. Gracias. Lorena, ahora que sé que estás en remera y bombacha, podemos hablar a calzón quitado, Lorena. Sí. ¿Dónde vas a pasar la noche? ¿Dónde voy a pasar la noche? Hoy, sí, hoy. En la chilindrina. En mi hostel. ¿Es verdad que tienes familia de narcotraficantes? No. Ahora, el pibe te resulta irresistible porque en este contexto cualquier mujer no lo quiere ver más. Sin embargo, vos volvés con él. Sí, sí, es algo muy raro. ¿Vos sabés que te va a pegar a este chico? No. Si ya pasó una vez, fíjate. No, peleamos súper fuerte, pero... Sí, bueno. Súper fuerte. No puedo creer. Lore, te mandamos un beso grande. Ojalá puedas llevar adelante este momento tan complicado de tu vida y termine todo bien. Sí, ojalá. Un beso muy grande, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Ahí se va, pues, se va Lorena. Y nosotros... Es que cada pareja es un mundo y nosotros no estamos para aconsejar. La que tiene las cosas un poquito más claras es nuestra doctora amor, Esther Feldman. Está con nosotros la escritora guionista y doctora por adopción. Porque es quien más sabe o quien más autoridad tiene entre nosotros para hablar de las cuestiones intangibles del amor. Ella es Esther Feldman. Hola, Esther. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y qué tema, Doc? Bueno, los temas tabú en la pareja. Sí. Me gustó pensar y la verdad es que fue un tema que fue interesante porque a partir de empezar a pensar en algunas cosas se fue derivando a cosas diferentes. Te va a tabú en aquellas cosas que no se habla por miedo o por pudor. Para mi novia yo soy una Barbie. No puedo hablar del baño. ¡Uy! No, espero lo parás. Le voy a pedir, tenés ocho amarillas en lo que va del día. ¿Cuándo se determina que uno se puede tirar un gas? Adelante de la pareja. A eso íbamos casi al mismo tema. ¿Cuánto puede uno hacerlo y que sea gracioso y no me está faltando el respeto o peor? Y vos también, te empezás a conocer con una chica, vos evitás el momento de ir al baño mientras ella está presente en tu casa. Hasta que llegue un día que decís, no, no, no es lo mismo decir, voy a hacer caca que voy a cagar. No, no, el hombre, si vos estás con una chica que recién empezaste a conocer, fuiste por primera vez. A la casa, a dos ambientes. A los ambientes y te dice, che, me voy a hacer caca. No. ¿Qué pasa con la libido de los varones? No, no, no va con el loco. Te bañás, ella se pis para mí, vale. Vos te bañás, ella se pis, vale. Vale. Nos bañamos los dos juntos, te meo los pies, vale. Mi hija ayer se bañó. ¿A dónde vamos a llegar? Tú la bañamos. Vale, vale, vale. Vos te lo vas a frenar. La pillón en el día. No, sí, no. Ahí termina su peor. Deriva en otra cosa, que también suelen ser temas tabúes en el ámbito de los varones, que es las fantasías sexuales. A los hombres les cuesta mucho hablar o expresar en sus parejas estables las fantasías relacionadas con lo escatológico o las fantasías relacionadas... Anal. Una fantasía anal. Las fantasías anales o las fantasías... Sí, es una fantasía anal. Un dedito, un cinturonga viene el chito. Bueno, bueno, bueno. Vas lejos vos, ¿eh? Siempre multiplica y multiplica por dos. ¿Ustedes fantasean con un cinturonga? ¿Ustedes tres? No, salpiqué gente. A mí no se me ocurrió nunca. Aunque me discuso, ¿eh? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Hasta dónde estamos llegando? Sin ese, ¿qué quiere decir entonces que nos estamos matando? Para mí, este enojo tuyo no hace más que afirmar que lo pensaste. No, de ninguna manera. Otro tema, por ejemplo, tabú, que cuesta muchísimo hablar, son las enfermedades. Sí, hay quien prefiere no hablarlas, negarlas. No hablarlas. Que te enteras que tu pareja tiene presión alta o que tiene colesterol, hongos o lo que sea, después de mucho tiempo de transmitir, de transitar la relación. Obviamente, uno no se presenta que tal como te va, yo soy esta. Tengo hongos. Porque es muy poco seductor. Y se te acaban las chances de pasar un gran momento. No, se te acaban las chances de todo. De todo, de todo. Para cenar. No, por ejemplo, distinto, digo, Torre, que tiene caspa, pero lo ha hecho por televisión. Entonces uno ya sabe que tiene... No, pero lo ha cambiado un montón de plata, lo ha cambiado un montón de... Está bueno el ejemplo. Está bueno el ejemplo. Porque, digamos, lo ponen en personalidades. Porque también es como algo mal visto y es algo que, del cual una mujer si tiene caspa le dice, uy, digo, charlas de chicas. Sí, sábanas negras. No, porque si me apoyo, tiene el pulóver oscuro, sábanas oscuras, qué sé yo, y se va a dar cuenta que tengo caspa. Qué sé yo, bueno, si se da cuenta que tenés caspa, tenés caspa. Que hay caspa que parece pochoclo. Sí, bueno. Otro tema tabú de los cuales no se habla, así como los varones no hablan de las fantasías sexuales, las mujeres no hablan de la insatisfacción sexual. No, es verdad. Les cuesta mucho decir, la verdad... Que se lo cuenten a una amiga, que se lo cuenten a la pareja. ¿Por qué? Porque está en el borde de lo acusatorio, de no es que tenemos un problema porque yo tengo una insatisfacción, sino vos no me haces feliz sexualmente. El hombre quiere saber más, para buscar las maneras, casi como un juego de a dos. Quiero ver cuál es la manera en la que más placer sientas vos. Yo así siento mucho placer, de ja, estoy perfecto, me encanta. Y no quiere meterse en eso. Y para mí ahí entramos como en otro terreno, que es estos diálogos equívocos entre los varones y las mujeres. Por ejemplo... Por ejemplo, como situaciones comunes, vuelve una pareja de una fiesta, ella está con cara de culo. Sí. Dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué haces? ¿Estás bien? Sí. Dice ella... Con cara de culo. Y él se va a dormir. Al día siguiente ya está peor. Indignada. Indignada. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Sí. Dice, ¿por qué? Bueno, porque ayer no me preguntaste. Me dijiste, ¿estás bien? O sea, la mirada... No, pero uno se da cuenta cuando decís, ¿qué pasa, mi amor? Nada. Ese nada es todo. Me está pasando de todo, pero no te lo quiero contar. Entonces, ¿vos qué haces? Prefiero no hablar de eso. Te indago como un loco sabiendo que vos no solo estás caliente, sino que no me lo querés contar. La otra decisión. Oye, lo que se mate, andá a dormir y mañana hablar. Yo quiero hablar de eso. Tenía una salida para esa situación, que la empleé con éxito, una vez hace muchos años y nunca más volví a intentarlo. ¿Qué te pasa nada? ¿Te pasó algo que me querés contar? No. ¿Te pasa algo que no me querés contar? Es maravilloso que me dijeron, sí. Bueno, no hay problema, no me cuente. Cuando quieras vos, decime, pero... Compró. Muy bien. Compró y después sola vino a contarme. Me gustó. Me gustó mucho. ¿Qué tipo de disco que una boludez es esa? Bueno, la cerré muy machistamente, pero... Venía perfecta. Te venía ganando a todas las audiencias. Lo llevo a decir yo, me decían de todo. ¿Te cuento? Es como es Esther. Hay algunos que nacieron para amar y otros para ser amados. Pero lo de Gilla es distinto. Ella nació para contar sus afares. En una de las entrevistas del año, Gilla Murano vino a nuestros estudios y convirtió a Basta de Todo en el programa de Chimentos del Canal Volver. En nuestros estudios, en este momento, sentada al lado mío, Gilla Murano. Buenas tardes. Gracias por venir, Gilla. Es un gusto que haya accedido a charlar. Hace mucho pensé y dije, mi última producción... ¿No va a hacer más notas? No, no voy a hacer más notas. ¿La última nota que va a haber? Me llaman en todas partes. Incluso tengo una noticia bomba que la voy a dar acá en este momento. ¿En serio? ¿Cuál? Quiero despedirme, pero quiero hablar de todos los presidentes que conocí. ¿Estás de novia? Estoy de novia, sí. ¿Con quién? Con una persona maravillosa. ¿Quién? No, no, no te voy a decir de quién. No, me va a decir de... ¿La pasa el lindo? ¿Eh? ¿La pasa el lindo? De lo mejor. Es un hombre perfectamente cabal. Un hombre honesto que me ha enseñado el buen vivir. ¿Qué edad tiene? Él, actualmente, poco más de 80 años, pero muy poquitos. Trajo unas pastillas, ¿querés una...? No, 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 Gabriela. Estuvo... No, gracias. Estuvo condenada y cumplió pena por un crimen que... Que no lo hice. ...no cometió. Estuvo detenida por haber envenenado... Sí, sí. ...concianuro... Nunca existió. ...a una prima y dos amigas. Nunca existió, jamás existió. Todos me decían, escapate, escapate. ¿Con romance con algún político? Sí, con varios políticos. ¿Podría nombrar alguno? Al Ternot von Dicci, que era una monada de hombre, lo conocí. Sí, en ese momento tenía que dar su nota. Estaba con miedo. Me dijo, ¿saben una cosa? Todos temblamos en el momento final. Gilla, ¿cuántos hombres tuvo en su vida? En total fueron 68. ¿Pero qué tienen en un cuadernito anotado todos? No, no tengo ni un... Te digo que tenía grandes noticias, Gilla, para ver con la bomba. Tengo bomba. Cuéntela, primera bomba. Tengo, como conocí yo, al verdadero López Rega. ¿Cómo lo conocí ahora? ¡Oh! ¿Cómo conoció a López Rega? La Casa de Ejercicios está a dos cuadras de donde yo vivía. ¿De qué ejercicios? La Casa de Ejercicios es este... Porque era medio brujo. Como un convento. Está en el Tacodil, en... ¿Por ahí? En Independencia y Salta. Se le había invitado a Isabelita en esa época. ¿Y Isabelita también la conocía? Sí, la conocí a Isabelita. ¿Y a Eva? ¡Ay, Eva, mirá! Con Eva me ha reído en forma. Era muy simpática. Lo conozco a López Rega. ¿Qué? Entonces estaba invitada a Isabelita, había dado el fin. En ese momento aparece López Rega. ¡Isabel! Lo estoy viendo. Era espantoso. ¡Isabel! ¿Qué te dije? Te vas a dar auto inmediatamente. Todo lo que quería tenía que decirse. Sí, 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 sí. ¿Usted tuvo un romance con López Rega? No, ninguno. Nunca me gustó. Sí, ya Murano está contando bombas verdaderas que ha guardado, ha callado y ha elegido este programa para la última nota. La segunda bomba. Hace poco me llamó una persona y me dice, Mercedes, quiero pedir un favor. Es un periodista. ¿Sabes quién quiere verte? ¿Te acordás de Robledo Puch? Perfectamente. Sí. Está enloquecido porque quiere verte. Esta vez dije que sí. Es como Jason versus Freddy, ¿no? Es uno... En otra entrevista dijo que había tenido 136 amantes. Ministro, un japonés y un gremialista muy famoso. El japonés y el gremialista, queremos saber. El japonés fue este... A ver. Este hombre que era... ¿Takayamba? No, el que está actualmente... El japonés que estaba como presidente ahí... ¿Fushimori? ¿De Perú? ¿Fushimori? ¿Fushimori? Bueno, el japonés común y silvestre. De ese era. Muy bueno. ¿Y el gremialista? La de... No sé si de Lucy Fuerza, pero de Alcido... El lefcano. Ah, mira. Yo te voy a contar un caso. A ver. Uno de los presidentes que conocí, que era este muchacho... ¿Cómo te voy a decir? Cronisi, que lo nombraron. No, no. El que nombraron antes, el casado con la hija de López Rega. La Estiri. Pero el que estaba como presidente... Cámpora, Cámpora. Alfonso. El que se murió, el último que se murió fue el Foncín. Alfonsín. Un punto para mí. Era un hombre. No, porque fue encarcelada, el setentino del ochenta y dos. Fue liberada y durante el gobierno de Alfonsín, de vuelta fue a prisión. Chilla Murano. Claro. ¿Qué pasó con Alfonso? Con Alfonso que pudo haber pasado. Que no sé. Nada más y nada menos que... ¿Qué? No hubo un malentendido. ¿Qué pasó? Cámpora, doctora. Claro. ¿Qué pasó? Yo le conté algo que sabía de él, este y el otro. Me dijo, ¿y usted cómo sabe eso? No. Porque lo sé, íntegro. Qué barbaridad. Del Foncín. Pero que quede acá. No, pero si esta es la última nota, ¿en qué momento lo va a contar? Era un hombre bien, pero tenía sus demoles. Era un tipo muy mamero, muy de su mamá. Está como Ricardo Foro. Era todo. Era un tipo muy, este... Farfero. ¿Eh? Maravilloso. Sí, ya lo dijo, ya lo dijo. Frondizzi, pobrecito, que en paz descanse y tuve una desgracia. Secreto de Frondizzi. Claro. Que lleva a un lugar. ¿Vos para qué me cajiste aquí? Me dice, pero bueno, vamos a pasar un rato al lado. Pasamos un rato al lado. Estuve hablando con él y me quedó, pobre, me abrazó. Y en el momento que me abrazaba, se le fue toda la apellida y me tiró todo encima. ¿Te imaginas? ¿Cómo? A la colma. ¿Se fue en seco frondizzi? Ay, perdóname, perdóname, me decía. ¿Se fue en seco frondizzi? No, me voy a levantar a lavar, dije yo. Es el primer programa de chismes en Canal Volver. Se fue en seco frondizzi. Usted la hizo antes... En el año 62. Antes que Clinton con Mónica Le Whisky, usted con frondizzi, también le mató el vestido. Pasó eso. Entonces, si a todos les pasa. Ay, no me digas que a todos les pasa. Quedate un ratito y se me queda dormido. Comer, no me voy a ver. Y sí, en el 2010, el amor pasó por basta. Y ojalá siempre nos acompañe a nosotros y a ustedes en sus casas. Y si ven que en sus casas no aparece, háganle una cosa. Me llaman a mí. Lo solucionamos juntos. 15, sin... Cabito, Cabito. Ah, no me dejas de feliz. La misma siempre. El gordo no puede ser feliz. No, no, no. No, no, no.